Ella se fue, hasta se prendió Ella se sube en el demo El día se fue, se fue, se fue Ella cambió, cambió, cambió Ahora no está pa' ti, mi amor El que se fue, se fue, se fue Todo perdió Ella se pega en el demo Ella se pega en el demo Down, 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 down Down, 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 down Me don't lie Que no me jodan, me don't lie Me don't lie Ella cuenta uno, dos y tres Ella cambió, cambió, cambió Ella se fue, se fue, se fue No hubo rencor, no, no, no Ella se prendió Se valoró Ella se sube en el demo Ella se sube en el demo Se va, se va, se va Going down Así slow No sabes cómo decirlo She's sitting on the driveway Yeah, I'm sitting on the driveway Me voy Down, 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 down You got me down, 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 down Me don't lie Que no me falten, me don't lie No me jodan, me don't lie Down, 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 down Me don't lie Ella cuenta uno, dos y tres Ella se fue, se fue, se fue Ella cambió, cambió, cambió Ella se sube en el demo Ella se sube en el demo Ella no te hace sonreír No te hace venir Se prende al drive para salir Ella se prendió Se pega el demo Ella se sube en el demo Ella se sube en el demo Down, down Se va, se va, se va Going down Así slow Tú sabes Cómo estirarlo She's sitting on the driveway Yeah, I'm sitting on the driveway Me voy Down, 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 down You got me down Me don't lie Me don't lie Me don't lie Que no me jodan, me don't lie Me don't lie Me don't lie Se prende al drive para salir Me don't lie Ella no te hace sonreír Ella no te hace venir Se prende al drive para salir Ella se prendió Se pega el demo Ahora no está Ahora no está Pa' ti mi amor Se fue, se fue, se fue Y él se marchó Ya no te hace venir Se prende al drive para salir Se pega el demo Se prende al drive para salir Se prende al drive para salir Se prende al drive para salir